Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar a pasar las fotos de un PC a un teléfono iPhone. La forma más sencilla es hacerlo a través de nuestra cuenta iCloud. La cuenta iCloud es un espacio que tienen todos los iPhone en la nube y que tú abriste al configurar por primera vez tu iPhone. Escribimos en el buscador iCloud. Pinchamos en el primer resultado. Nos pedirán que nos identifiquemos con nuestro ID y nuestra clave iCloud. Como yo ya lo hice, me aparece directamente la pantalla principal. Abrimos la aplicación fotos, que es esta de aquí. Estas son las fotos que tengo en mi iPhone. Si quiero añadir fotos procedentes de mi PC, pincho en este símbolo de aquí arriba, con forma de nube. Se abren las carpetas que tengo en mi PC y busco las fotos que quiero pasar. Pincho en una para seleccionarla y pincho en abrir. La foto se copia en nuestro iPhone a través de iCloud. También podemos pasar varias fotos a la vez. Solo tenemos que pulsar el botón izquierdo del ratón y sin soltarlo, seleccionar las fotos que queremos pasar. Pinchamos en abrir. Aquí tenemos las fotos. Cuando abramos la aplicación fotos en nuestro teléfono iPhone, veremos como las nuevas fotos aparecen en él. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si es así, por favor, pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.